¿Y qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera del Madrid Del Madrid, ha quedado un poco raro el inicio, creo que nunca ha empezado un vídeo así Pero bueno, no pasa nada, tío, hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas Pues ahora será modo carrera del Madrid, pues ya está, empezaremos así No, es broma, porque se me olvidará, se me olvidará para el siguiente episodio empezar así, la verdad Tenemos el mercado, tenemos el mercado, vale, el episodio anterior jugábamos las dos supercopas Y al final con una cosa y otra, pues apenas vimos el mercado Y hoy ya, en principio, vamos a acabarlo ¿Qué podemos hacer en este mercado? Pues tenemos 51 jugadores ahora mismo en plantilla Tenemos solo un hueco libre, me gustaría tener al menos dos más, para hacer dos fichajes Uno, un fichaje que me gustaría hacer, es el del Rillen de Marcelo, pero creo que no puedo ficharlo, ¿verdad? Vale, no puedo ficharlo, pues entonces he cancelado este fichaje Vale, pues no puedo fichar al Rillen de Marcelo, pero el que sí puedo fichar es al Rillen de Keylor Navas Este jugador sí que lo puedo fichar, veis que no es caro Y es mejor que Vidal Parreú, actual tercer portero Entonces vamos a hacer una cosa y es poner transferible a Vidal Parreú Y si nos podemos traer al Rillen de Keylor Navas, mejor Que además creo que acaba contrato, porque por lo que dice ahí, a ver, lo tenemos aquí ¿Por qué no está aquí? No está aquí en Prometedor, tío, ¿en serio? ¿En serio? Voy a buscarlo, voy a buscarlo, porque tiene que estar en algún sitio, aquí en Inglaterra tiene que estar Vale Y a Brown Forbes, efectivamente, acaba contrato Vale, acaba contrato Entonces es un jugador que yo puedo fichar más barato Es un jugador que puedo fichar más barato del valor real que tiene Así que lo ideal sería vender a Vidal Parreú Que tiene un potencial, le demuestra tener gran potencial, que no es mucho Y fichamos al Rillen de Keylor Navas, que tiene toda una joven promesa Vale, es un potencial bastante mejor Tiene ya más media, tiene menos edad, es un jugador mejor a todos los efectos Así que vamos a poner a Vidal Parreú transferible Y vamos a intentar fichar a ese Rillen de Keylor Navas Si no es ahora, pues será en el mercado de invierno Pero esta temporada, sí o sí, tenemos que fichar a ese jugador Porque acaba contrato y nos va a salir más barato ¿Qué más? Intentaré fichar a Manu Vallejo, si tenemos un hueco Porque ya sabéis que en el directo hubo una donación Luis donó para que fichase a Manu Vallejo Y lo ficharé, lo ficharé Intentaremos que haya un hueco para fichar a ese jugador Y después el resto, ya veis por aquí que hay jugadores A los que se puede fichar, pues para hacer aquí Bueno, para beneficiarnos Para sacarle un beneficio a estos jugadores Tenemos también a Barret, que salió de nuestro filial Se quedó libre, ahora fichado por el Betis Quiero mirar si este jugador tiene algún futuro o no Para quitarlo de centro de traspaso, más que nada Demuestra que tiene un gran potencial, es muy flojo Si lo fichase libre, sí, pero ahora hay que ficharlo del Betis pasando Pasando completamente de este jugador Vale, pues aquí tenemos los jugadores que tienen cláusula Que se pueden aprovechar para fichar baratos Tenemos aquí a Calegari, que es el Rien de Messi Que no lo pudimos fichar Hubo un despiste, bueno, un despiste No sé, una información que ya no tenía Sobre los avisos que te daba el juego De los jugadores en centro de traspasos Y ya está, tío El Rien de Messi lo perdimos, ya lo ficharemos Y comenzamos contra el Atlético de Madrid De momento no quiero hacer fichaje, ¿vale? Porque solo tenemos un hueco Pero si nos vamos a los transferibles Vais a ver que no es porque no haya jugadores, ¿eh? Si no tenemos hueco No es por mi culpa Si no tenemos hueco, no es por mi culpa Porque yo digo muchas veces No, es que tenemos 10 jugadores transferibles A lo mejor así enseñándolo Os queda más claro Es que, fijaos Vale, fijaos Granero está transferible Uno, dos Y a partir de aquí Los que todavía no han recibido Ni una sola oferta, ¿eh? Ni una sola oferta Hay dos jugadores transferibles Que han recibido oferta El resto ni una, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez 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 Diez, 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 diez En principio, diez Diez clavados, tío Diez jugadores clavados Transferibles Ofertas Por dos Hay ocho jugadores transferibles Que no han recibido Ni una sola oferta Nadie quiere a Ter Stegen Nadie quiere a un Didi A Sané A Iso A Neymar A Brahim A Renato Sánchez Nadie quiere a esos jugadores Y no entiendo por qué Vamos contra el Atlético de Madrid ¿Vale? Es el primer partido del episodio Hoy no tengo claro Si vamos a jugar O va a depender un poco Del mercado Si tardamos mucho Con el mercado No jugaremos Si el mercado Se acaba rápido Pues supongo que jugaremos Un partido También deciros que Antes de que acabe el mercado Tenemos un partido Con la selección Cosa que no entiendo Tenemos partido Con la selección El 31 de agosto Yo creo que eso No lo hemos visto Nunca Ha marcado King para el Atlético de Madrid King que ha fichado Este verano Ha fichado este verano Porque lo he visto Y no han pagado poco Precisamente Pues el Atlético Nos gana Nos gana con gol de King Que tiene 86 de media Creo Tiene 86 de media Y han pagado una millonada Por él Es que Si nos venimos aquí Al tema de los traspasos Si nos venimos aquí Al tema de los traspasos Os vais a quedar Flipando un poco Yo creo Porque es que Tenemos a Milinkovic Xavi Chao Guari Casemiro Feitajes Relacionados con nuestro tipo Pero después tenemos a Neres Que con 87 de media 87 de media Que ya me dirás Tampoco es nada del otro mundo Tiene 52 y medio de valor Pues en Nápoles Ha pagado 87 millones Cabral Que yo este jugador Ni lo conocía Que tiene 85 de media Han pagado prácticamente 75 millones King Que tiene 86 de media Ha pagado prácticamente 75 millones La inflación Gana en el mercado Es brutal Después King Pembe Que tiene 89 de media Solo para 67 de Nápoles ¿De dónde saca del Nápoles El dinero, tío? 87 de Neres 67 de Neres ¿Ha llegado ahí un Un jeque o algo? Ha llegado un jeque Y ha comprado en Nápoles, tío Tenemos el jeque En Inglaterra Que está en el City Tenemos el jeque En Francia En el París de Germán Y ahora ha llegado a Italia Al Nápoles Es lo que parece Al menos En fin Igual vemos al Nápoles fuerte En la Champions Esta temporada No tengo ni idea En fin Lo que quería decir El resumen es que Se está pagando demasiado Los equipos pagan demasiado Por los jugadores Pero nosotros pagamos bien Nosotros yo no creo Que hayamos fichado caro Sinceramente Villalba ha vendido Vale Esto nos deja un hueco Que vamos a aprovechar No sé si ya No sé si aprovecharlo ya Es que a ver Realmente Cuanto antes ficha El Rion de Keylor Navas Antes deja de subir Su valor Y por tanto Su precio Si Creo que debería Ficharlo ya Oferta de cesión Por David Navas David Navas Le quedaba una temporada Yo creo que le queda Una temporada Para ser suplente Ha llegado una oferta Del Leipzig Creo Es un buen equipo Es un buen equipo Para que se vaya rodando Y nosotros nos vamos a ir A por Keylor O a por Brown Forbes Creo que se llama Ian Brown Forbes Creo que se llama El Rion de Keylor Navas Que va a ser Va a ser el jugador que venga Va a ser el jugador que venga Como tercer portero Tenemos ahora mismo Vidal Parreo Pero bueno Vidal Parreo Yo sabía que no tenía ningún futuro Pero bueno Para un par de temporadas valía Pero ha surgido la opción Keylor Navas Ya podemos ficharlo Porque es la segunda temporada Donde está este Rion ya Y es por eso Que vamos a ir a por él Lo de guardar partida Te salva de muchas No sé si habéis leído Las indicaciones del juego El juego decía Entre 8 y 13 Si no me equivoco Ofrezco 8 Y se enfada Se enfada Me dice que es insultante Que le parece ridículo Pues oye Si es lo que me está diciendo El juego El tema de las indicaciones Estas El problema El problema Yo no creo Que sean las indicaciones Yo creo que las indicaciones Son correctas El problema Yo creo que es El hecho de que te rechaces De primeras Oye tío No rechaces de primeras Que no se te vaya a la cabeza Tío Se puede negociar una cosa Aunque empiecen En puntos muy lejanos Las negociaciones Puedes llegar a un acuerdo Vale Si tú me dices Que 8 millones no Pues 8 millones no Pero no te enfades así Tío Dime 15 Pues 15 Pues lo negociamos tío Me dice 16 Pues negociamos 16 ¿Por qué no hace esto Desde el principio? Porque cuando yo ofrezco 8 En vez de decirme 16 Coge y me rechaza Es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Tampoco voy a pagar 16 No voy a pagar 16 Porque no me da la gana Vamos a ir con 10 De momento Vamos a subir de 9 a 10 Y le hemos quitado La cláusula Otra cosa Es que un jugador Tenga 100 millones de valor Y ofrezca 100 euros Vale No sé si me entendéis Pero lo que he hecho ahora Es ofrecer un millón más De lo que he ofrecido antes Y ya solo con eso Ya si estaba abierto A la negociación No sé Vamos con 12 millones 800 Vamos a ir subiendo Poco a poco Va a necesitar tiempo Vale No tengo prisa Para ficharlo Así que sí Vamos a dejar Que se tome su tiempo Vamos a dejar Que se tome el tiempo Tío Que quiera Ahí vemos La fase de clasificación Creo que todavía Nosotros no hemos participado En esa fase de clasificación Para Para el mundial Supongo que será Tenemos a Tonal Y una oferta de cesión De Liverpool No me interesa Y con Granero Hemos llegado a un acuerdo Con el Augsburgo Vale Bien Pues a ver si hay suerte Graneroso Forbes inaceptable Guardemos otra vez partida Y volvamos a negociar Con el Norwich Norwich Al Norwich Le gusta el dinero Al representante este Del Norwich Le gusta Le gusta Le gusta bastante el dinero A este tío No sé cuánto voy a ofrecer Hemos ofrecido antes 12 800 Creo que ha sido lo último Menos de Menos de lo que pide Vamos a pagar Eso os lo aseguro yo Voy a subir un millón Eh Mira Vamos a subir más un millón Vamos a subir De 12 800 Que era la última A 14 200 Ah no 14 800 Porque antes hemos pegado Ya una subida ahí buena Voy a subir ahora 600.000 solo No eh No 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 Insiste Insiste en los 17 Está pesado Oye estás pesado Este jugador te acaba con crato 15 500 al final 15 millones y medio Me parece caro Me parece caro Teniendo en cuenta Que acaba con crato Creo que Creo que El representante este Del Norwich Es duro de negociar Espero que no Tener que fichar Más jugadores del Norwich Nunca la verdad Porque ha sido Ha sido pesado Vale pues 15 y medio 15 y medio Guardo antes de negociar Con el jugador Porque con el jugador Puede pasar lo mismo Que yo ofrezco un sueldo Y que el jugador Crea que ese sueldo Pues es Insuficiente No sé cuánto cobra Lo veremos ahora No sé Deberíamos saberlo ¿No? Lo que cobra Cobra 15 500 Voy a ofrecerle 20 No voy a ofrecerle más de 20 Voy a ofrecerle 20 Y a ver A ver qué hace el juego A ver qué hace el juego Estamos a A la expectativa de De a ver qué hace el juego Voy a ponerle de cláusula 40 millones quizás No me acepto la 40 Había pensado en 30 Pero he dicho Vamos a probar 40 No he colado 40 Si va a colar Este 20 millones de cláusula Ponerle la cláusula Al final Hace que tengas que pagarle menos Y es difícil Que te pagan en una cláusula Y si te la pagan Normalmente tienes tiempo de reacción Para renovar a ese jugador Vamos a pagarle 20.000 Insultante Te estoy pagando más Lo que cobras tío Vaya Vaya negociación Vaya 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 tela tío Primero el Norwich Que por ofrecerle 8 millones Ya es ridículo Y se va Y ahora aquí El Brown Forbes Con el representante Que le ofrezco Más de lo que está cobrando Ahora mismo Y me dice que es insultante Vamos a ver Cuánto debería pagarle 50.000 Es que Es que cobras 15.000 y pico Y quiere cobrar 50.000 Es que cobra 15.000 y pico Quiere cobrar 50.000 Es que el problema no es mío El problema no es mío El problema Lo tiene este tío Que se lo puedo pagar Claro que se lo puedo pagar Y se lo voy a pagar Pero dímelo Dímelo A mí me parece el cambio normal De 15.500 A 20.000 Estás cobrando más Ya está Te estoy pagando más De lo que cobras en el Norwich Ya está tío 15.500 A 20.000 Tío me parece Una buena mejora Es un 30% Prácticamente De De mejora del sueldo Voy a poner 50 Voy a poner 50 Porque entiendo que de 50 No me va a bajar Ha aceptado 50 No sé si lo podría haber sacado Por menos de 50 Pero con esto Ficiamos a Brown Forbes Ríen de Keylor Navas Pasa a ser nuestro Tercer portero Y poco más Tercer portero De momento Tercer portero Esta es la primera temporada Que está en el equipo Así que no podemos cederlo Ni podemos hacer nada con él Así que Bueno Se queda de tercer portero Tiene potencial De toda una joven promesa Lo que le da Yo creo Para ser Suplente En un futuro Titular Nunca Titular Nunca Con toda una joven promesa De potencial Pero suplente Tal vez Suplente Tal vez Podría serlo Vale Pues ahora mismo Tenemos Un hueco Si no me equivoco Y ese hueco De momento No lo vamos a tocar De momento Ese hueco libre Lo vamos a dejar Libre Lo vamos a dejar así Y vamos a ver De aquí al final Del mercado Que ocurre Quien será Delantero estrella De 2024 Mbappé Gabriel Jesús Vinicius O Harry Kane Tres jugadores De mi equipo Interesante Muy interesante Que han no cedido Isidoro Cano Isidoro Cano Que iba a ser suplente Pero es que Si no cedo a Mitchell Teníamos que hacer esto Teníamos que sacar a este jugador Igualmente es lo que dije Si de aquí al final Que no queda ya mucho Recibimos una oferta Por Mitchell Y lo cedemos Recuperará a este jugador Vale Bramford Nada De hecho ya lo he puesto Ya lo había puesto a Mitchell Antes de empezar el episodio Ya había puesto a Mitchell Aquí Está Mitchell ahí Con Valerio Vázquez Tío yo no puedo hacer nada Si no me llegan ofertas Yo no puedo hacer nada Por cierto También una cosa que comentar Peter Price Ha cumplido 22 años Y ya no puedo saber Que potencial tiene Entonces No sé si Es que No puedo recuperarle El potencial A un jugador Que no sé que potencial tiene No sé si me entendéis Si yo no puedo saber Que potencial tiene Pues no puedo Estar recuperándolo de cesión Para recuperarle ese potencial Así que Peter Price Se queda con el potencial Toda una joven promesa Que es el último Que conocemos ¿Qué significa eso? Pues que no va a ser No va a ser titular En un futuro Si hubiese mantenido El potencial para destacar Pues en un futuro Podría haber sido titular En este equipo Con toda una joven promesa No lo va a ser Ni de coña Pero bueno Ya veremos Qué pasa con él David Navas Que se va al Leipzig Vale Granero no se va al Augsburgo Joder tío Vete Hostia Vete Vete tío Villalba rechazó una Y a la segunda se fue Tú te podrías haber ido De primeras Podrías haber sido Mejor que Villalba Vaya tela Esta es la selección Brasileña Vale Tenemos a Ederson En portería Dodo Marquinhos Vaz Dos Santos Y Telles En defensa Vaz Dos Santos Es posible que sea Riyen de Miranda Quizá No sé a dónde juega Este jugador A ver Tenemos que tenerlo Por aquí Debería Vaya Debería estar por aquí Este jugador No estoy seguro Pero creo que sí Creo que puede ser Riyen de Miranda Este jugador Lucas Vaz Dos Santos 87 de media Está jugando ahora mismo En la Premier Pues eso Lo tenemos ahí Marquinhos Y Vaz Dos Santos Conte Ellos en el lateral izquierdo Casemiro Arthur Talisca En el centro del campo Y arriba Malcom Vinicius Y Gabriel Jesús Tenemos Tres jugadores Titulares De la selección Brasileña En nuestro equipo Y aquí están los suplentes Con Alisson Yo Pedro Militao Corraldo Santos Que es Riyen de Thiago Silva Que ese Es nuestro Aunque ahora mismo Lo tenemos cedido Y Rogerio También hay en defensa Centro del campo Para Fabinho Pereira Y Wendel Y arriba Neres Vizeu Y Neymar Que también lo tenemos nosotros Pero Neymar no me gustaría tenerlo La verdad Pero como no hay forma de cederlo Pues De cederlo no De venderlo Pues ahí sigue Vamos al partido Es el primero Creo que tenemos en esta fase De clasificación Y de momento Estamos bastante mal Pero yo ya he cogido A la selección así A mi no me pueden culpar De nada James falla Un penalti Minuto uno Me parece bastante bien Porque si llega a marcar Habríamos tenido problemas De hecho Es posible que tengamos problemas Porque Es fuera este partido Gabri Jesús Marca de penalti Gabri Jesús Está especializando En penaltis Tanto en Madrid Como aquí en la selección Por mi perfecto Si nos quiere tirar él Mientras lo marque Mientras lo marque Perfecto 0-1 victoria Contra Colombia Y ahora Si que si Vamos a cerrar el mercado Ocho semanas fuera Telles Toma ya Muy bien Muy bien Bueno aquí Fichajes El Atlético Ha fichado a King A Riveros Ha vendido a Leimer El Barça Ha fichado a Leite Meret Canté Y Weiser Ha vendido a Ito Sánchez Ponce A Ovar Y Carvajal A Ovar E Ito Han venido conmigo ¿Qué más tenemos? Nosotros Solo voy a mirar Esos tres equipos Vale Tampoco El resto Los podéis ver Más o menos Por aquí Rápidamente El Betis Por aquí Por ejemplo Ha vendido bastante Y aquí estamos nosotros Gasto 234 Beneficio 265 Tenemos más beneficio Que gasto Ojo Bastante interesante Y aquí veis Más o menos Un resumen Cuando acabemos Cuando acabemos El mercado Veremos el resumen Completo Aquí el resto De equipo Vale Por si queréis ver Alguno Y listo Vamos con el último Día de mercado Me gustaría vender A uno de los jugadores De más de 90 de media Que tengo en el equipo No sé No sé cómo lo ve el juego Mirad esa foto Pues en esa foto Sané sobra Tío En esa foto de ahí Sané sobra Ea Mándame una oferta Por Sané La que sea Que la acepto En serio Acepto la oferta Que sea por Sané Bueno Por Sané Ter Stegen Unditi Isco Neymar Renato Sánchez Brahim Díaz Brahim Díaz No Renato Si es Sánchez Pero Díaz Es Díaz No Díaz Que también hay un apellido Que es Díaz Que es Apellido portugués Si no me equivoco Ha llegado una oferta Por Neymar Vale Vamos a ¿Qué tiempo tenemos? Eso es importante Cinco horas Hay que negociar Hay que negociar Sabéis que A falta de cuatro horas Es cuando pueden llegar Las últimas ofertas Ya las ofertas que lleguen Cuando quedan Tres horas de mercado No sirven de nada No sirven de absolutamente Nada He guardado Y vamos a negociar Por Neymar Parece que vamos a conseguir Sacar a uno de nuestros jugadores De mierda Gracias 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 Pero todavía quedan muchos Demasiado Decía el juego 82 82 Hostia 70 no tío Pero vamos a ver Que te he subido 12 millones Súbete algo ¿no? Súbete algo ¿no? 80 Vale 77 Guardiola funciona 80 millones Vale En principio Si no hay ningún problema Quedan 5 horas En 5 horas Esto se tiene que cerrar Neymar No vayas a rechazar Mira es que voy a hacer una cosa Con esto Con esto ya negociado Y aceptado Voy a guardar Para que Neymar No rechace Os lo digo muy en serio Voy a Voy a guardar Para que Neymar No rechace esto O sea No No me jodas Es que No No me jodas Vale Hemos avanzado 2 horas Ya no pueden llegar Más ofertas Vale Ya nos comemos Atsane Untiti Ter Stegen Isco Ebraim Renato Y alguno más por ahí Ya como mínimo A todos esos que he nombrado Nos los comemos Avanzamos 3 horas Neymar Junior vendido Aleluya Aleluya Solo hemos conseguido vender A uno de los tantos jugadores Que tendremos que vender Pero bueno Algo es algo Y ahora se nos queda Pues bastante bien Porque tenemos 100 millones de beneficios En este mercado Y eso que hemos fichado A Oar Bastante caro Hemos fichado A Raph A Ito A Wea Hemos fichado realmente Jugadores de futuro Hemos fichado Jugadores de presente Como es a Oar Por ejemplo Pero también hemos fichado Otros jugadores Que ahora mismo No nos aportan nada Ni son titulares Ni suplentes Como es el caso Del Rigen de Keylor O del Rigen de Cristiano Son jugadores que ahora mismo No nos aportan Absolutamente nada Tampoco Wea Tampoco nos aporta Nada Wea Porque no he cedido A Valerio Vázquez Así que Bien Vale A pesar de todo eso A pesar de que hemos fichado Jugadores Para futuro Tenemos 100 millones De beneficio En este mercado Así que bastante Bastante bien Pues con esto Acaba el mercado Con esto acaba el mercado Y con esto Pues no sé Con esto hay cosas Que no entiendo Con esto hay cosas Que no entiendo Pero a ver Si podemos sacar Algo positivo Pero esto No es mi culpa Y como no es mi culpa Yo no voy a tener Una temporada Sin jugar A un jugador Con la progresión De Vázquez Ni con la progresión De Mitchell Así que estos dos jugadores Se quedan como suplentes Teníamos Teníamos preparados Los recambios El recambio de Mitchell Era Isidoro Cano Que lo he tenido que ceder Y el recambio De Valerio Vázquez Está fichado Y está ahí Es wea Pero Si yo no he vendido A estos jugadores No puedo hacer nada Se ha acabado el mercado Aquí tenemos Todos los jugadores Internacionales Son pocos Joder tío Destacan Los franceses Y los brasileños Sin duda Sin duda Aquí no hay brasileños No sé por qué No me lo preguntéis Pero tenemos Un equipo Muy de brasileños Y de franceses Tío Es que tenemos Cuatro Cuatro franceses De titulares Varane Lucas Mbappé Aguar Y creo que teníamos Cuatro brasileños O tenemos cuatro brasileños Tenemos a Vinicius Gabriel Jesús Arthur Y teníamos a Casemiro Ahora tenemos a Aguar Bueno No está nada mal Eh Me he puesto en el club Vale Me he puesto en el club Vidal Parreo Con el fisteaje ahora El reyón de Keylor Tu puesto en el club No existe No existe Tu puesto en el club No existe Sé que llevo ya Más de 20 minutos Pero vamos a acabar Al menos el parón Vale Vamos a acabar el parón Internacional Para el que nos queda Un partido ahí Contra Bueno La verdad es que no sé Contra quién es Pero nos queda ese partido Brown Forbes Lo vamos a entrenar Teníamos un hueco ¿No? Sí vale Un hueco Así no tengo que perder Mucho tiempo con esto Granero Debería quitarlo Lo quitaré Sí Lo quitaré Si me acuerdo Y vamos a ese partido Ya final Esto es lo mismo La misma mierda De siempre Acabas el mercado Y te empiezan a llegar ofertas La misma mierda De siempre Rey se podría haber Haccedido toda la temporada Con David Navas Tío Los dos allí En el Leipzig La misma mierda De siempre ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Acaba el mercado Y empiezan a llegar ofertas Venga Más ofertas Venga Mándame más Más De Tellez Vale ¿Puedo quitarlo de la selección? ¿O qué es lo que me he dicho? ¿O que lo he perdido de la selección? Me ha llegado un mensaje No sé Me ha saltado hoy un aviso Como de la selección No sé No sé qué es No sé qué es ese aviso La verdad Porque no puedo quitar a Tellez Pensaba que me iba a dejar Convocar a otro jugador Que creo que en la vida real Se puede hacer Se puede hacer eso Si hay una lesión Creo que puedes llevar a otro jugador No estoy seguro Pero creo que sí Pero nada Voy a poner a Rogerio Que es el suplente Y ya está De hecho no sé Ni por qué he hecho ese cambio Si podría haberle dado A simular Y que lo pusiese solo al juego En fin Da igual Brasil-Chile Partido en casa La victoria antes Contra Colombia afuera Ha sido importante Yo creo que bastante importante Bastante clave ganar fuera Y si ganamos ahora a Chile Pues supongo que vamos A quedarnos Bien colocados Porque estábamos Bastante Bastante mal Entiendo que somos Muy superiores a Chile La verdad es que no entiendo Este 0-0 La verdad es que no estoy Entendiendo este 0-0 Si alguien es capaz De explicarme este 0-0 Que me lo diga en comentarios Tenemos un mensaje Con eso lo vamos a dejar Venga Acuerdo para la ascensión De Pedro Jesús Venga Perfecto Pues nada Pues con esto lo vamos a dejar Si alguien puede explicarme El empate contra Chile Que lo haga en comentarios De verdad En serio Os lo pido Por favor Explicadme Por qué ha empatado Contra Chile en casa Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil